Tres virus respiratorios coinciden desde hace algunas semanas y su incidencia está saturando los servicios de urgencias, especialmente los pediátricos. Las bronquiolitis, la gripe común y la COVID afectan estos días a muchos niños. Los pediatras recomiendan a los padres que si no son cuadros graves se acuda primero a los servicios de pediatría y en casos graves a las urgencias. Buenas noches, no solo se da esta situación de saturación en las áreas pediátricas. Fíjense en esta imagen es del Hospital Universitario de Canarias con pacientes en los pasillos que no pueden subir a planta por falta de cama. La dirección del centro asegura que es algo puntual y que trabajan para solucionarlo. Una imagen que se repite en otros hospitales de las islas. Los próximos presupuestos de Canarias de 2023 siguen con su trámite. El Parlamento ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Coalición Canaria y Partido Popular. En diciembre, si todo va según lo previsto, serán aprobadas definitivamente. El Parlamento Europeo declara a Rusia como estado promotor del terrorismo. Horas después, la web de la Eurocámara sufría un ciberataque. Mientras, Moscú aumenta su ofensiva contra infraestructuras civiles en Ucrania. Mesas, sillas y sombrillas retiradas y la zona precintada. Es la imagen que presenta esta playa de Corralejo en Fuerteventura. Costas ha cerrado las terrazas de cinco restaurantes que tenían expedientes abiertos. Los hoteleros quieren una explicación porque unas terrazas dicen se han retirado y otras no. Si tiene mascota o tiene pensado tenerla, la ley de bienestar animal incluye nuevas normas que debería conocer. Está en trámite, pero entrará en vigor antes de que acabe el año. Las sanciones por incumplirla pueden alcanzar los 200.000 euros. Atentos si reciben este mensaje. Se trata de una estafa. Ingrid confió en que verdaderamente se trataba de su hija y le ingresó 4.000 euros. Lo ha denunciado y ha querido contarlo para que no le pase a nadie más. ¿Para qué quieres tanto dinero y para qué tantos pagos? Después te lo explico. Mañana te lo pago. Juegan con la parte emotiva de la familia. La familia es lo primero y nosotros queremos acudir como familiares y solucionar un problema hacia los nuestros lo más ágil posible. El ambiente navideño llega a las islas con la iluminación en las calles. Las luces de Navidad comienzan a encenderse por rincones como este en los cristianos en el municipio de Tenerfeño de Arona. Uno de los primeros del archipiélago en dar colorido a la noche. Canarias es la comunidad autónoma donde menos ha descendido la esperanza de vida después de la COVID-19. Según un estudio del Ministerio de Sanidad a nivel nacional pasó de ser de 82 años a 79 años y medio. En nuestro archipiélago, sol ha descendido en 0,1. Según este estudio, los niños nacidos, ese último ejercicio en Canarias, tienen una expectativa de vida de 83,3 años, 1,1 más que la esperanza media del conjunto de España. En el periodo de 15 años analizados, Canarias aparece como la comunidad donde más creció la esperanza de vida al nacer, en concreto en 3,7 años, el triple de lo que lo hizo en el resto del país. Se disparan los casos de virus respiratorios en este final de otoño. Preocupa cómo está afectando a los más pequeños esta presencia conjunta de COVID, bronquiolitis y gripe común que colapsa las consultas en las urgencias. Samuel López nos lo cuenta. La incidencia de los virus respiratorios aumenta con la llegada de la estación más fría del año y con mayor incidencia en los más pequeños. Por eso los pediatras recomiendan estar muy pendientes de los niños menores de un año, ya que son los que corren mayor riesgo. Unos virus respiratorios como la gripe común y el virus incitial, a los que este año se les suma el COVID. La mayoría de ellos se pasan sin mayor problema desde casa, pero ante cualquier complicación se recomienda visitar en primer lugar a los especialistas, a los pediatras, y luego en segundo lugar acudir a las urgencias hospitalarias para no colapsarlas. He estado con muchos moquitos, mucha tos y llevo así ya bastantes meses como todos los de la clase. He venido con los dos niños porque digamos que llevan bastante tiempo con tos, lo que es bronquitis, el pequeño y el mayor también. Y vengo pues para que los valoren un poco, para ver cómo están. COVID, gripe y bronquiolitis, tres virus respiratorios se conviven al mismo tiempo y que este invierno afectan especialmente a los más pequeños. En principio los síntomas son similares, tos, fiebre y mocos. Recordar que los síntomas al principio son similares y que la gran mayoría de pacientes que tengan estas infecciones la van a pasar en casa. Y esto está ocasionando pues unas infecciones, sobre todo en niños pequeños, respiratorias importantes con afectación importante que muchas de ellas necesitan tratamiento hospitalario. Hay que tener cuidado sobre todo con los menores de un año e incluso los menores de tres meses. No usar la mascarilla y el contacto de los menores en las aulas, el principal elemento que ha disparado las consultas hospitalarias. Por un lado hemos estado dos años en los que no ha circulado ni gripe ni virus respiratorio sin sitial gracias a las mascarillas. Las mascarillas nos han prevenido no solamente frente a la infección por el SARS-CoV-2, el virus de la COVID, sino frente a todos los demás patógenos respiratorios. La principal recomendación es que si no existen síntomas graves se acude al pediatra evitando así el colapso de los servicios de urgencias. Pero esta situación de saturación no solo se está produciendo en los servicios de atención pediátrica. De nuevo las urgencias de los centros hospitalarios acumulan esperas de muchas horas y enfermos que deben permanecer en los pasillos por falta de cama. Son los pasillos de urgencias del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Faltan camas y las ambulancias colapsan la entrada porque no pueden dejar a los pacientes. Nos aconsejó la chica de recesión, la que estaba en la información, que no le iban a hacer nada porque estaban súper saturados. O sea, había ciento y pico personas en urgencias. Cinco horas de espera. Esa es la experiencia. Y aunque sea reforzado el personal... La solución es dar alta o dar ingreso. No dejarlos en urgencias completamente embotellados muchos días. Porque además muchas de esas camas están ocupadas por personas con problemas sociosanitarios. Exactamente 73. Al tener pocas camas para poder hospitalizar a la gente, la gente pasa más tiempo en urgencias esperando ser derivado. Solo este 2022 han pasado 9.000 pacientes más que en 2021 por este hospital, que cuenta aproximadamente con 800 camas. Los problemas se ven en urgencias, pero realmente no tenemos camas de hospitalización. El hospital está lleno y eso se sufre en urgencias. Y que no solo afecta a los pacientes. Está dañando de un carácter importante la salud de los trabajadores. Un colapso que se está dando también en más hospitales de Canarias. Desde Sanidad afirman que esta situación no es habitual y que podría ser debido al aumento de pacientes en las urgencias por gripe, bronquiolitis y COVID. Ya se ha implantado en Canarias la receta electrónica concertada de Mufase para funcionarios del Estado. Tras un proceso de adaptación, los más de 44.800 mutualistas adscritos, residentes en las islas, no necesitan ya receta física para la compra de su medicación. El servicio de receta electrónica incluye los visados. Pueden venir con su receta electrónica, en formato con su tarjeta y en las farmacias de Canarias ya pueden ser atendidos. Son casi 45.000 funcionarios en total que pueden ser atendidos de esta manera, lo cual agiliza la dispensación, le facilita el control de la medicación también. Y también contribuimos, como no, al sostenimiento del medio ambiente por la eliminación del papel en las prescripciones. Hacer frente al cáncer en lugares como El Hierro supone convivir con la enfermedad dentro y fuera de la isla por el tratamiento y la atención que requiere. La Asociación Española contra el Cáncer lleva dos años sumando herramientas y servicios para hacer más llevadera la enfermedad a los pacientes y a sus familias. María del Mar y Yanira son las caras de la Asociación Española contra el Cáncer en El Hierro. ¿Qué es lo que queremos? Que toda la población sepa que estamos aquí. Todo lo que enfoca al paciente, todo lo que rodea, mejor dicho, al paciente, él como punto central y luego también sus familiares. Con un contexto complejo donde hay tratamientos que requieren el traslado a Tenerife, a lo que se suma la salud física y emocional, con apoyos materiales, profesionales y de alojamiento. Las sillas de ruedas, sillas de baño, también para las secolas de los tratamientos, el préstamo de pelucas. Luego hay una parte que hay que cuidarla bastante, que es la salud mental. Y otra punta de lanza es la prevención. Alimentación saludable, ejercicio físico. Sin olvidar al voluntariado como otra pieza clave, personas de la isla que están a tiempo de involucrarse en este proyecto. Para actuar no tenemos que ser paciente oncológico ni estar rodeado de ese ámbito. Se aprende mucho estando de voluntario y al final te reconforta personalmente. Y hoy los presupuestos de Canarias para el próximo año han superado uno de sus últimos trámites para su aprobación definitiva. Nos lo cuenta Eva Trujillo. Continúa adelante el trámite para sacar adelante las cuentas del próximo año para esta comunidad autónoma. Después de ser rechazadas hoy en pleno las dos enmiendas presentadas a la totalidad por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular. Unas cuentas que superan los 10 millones de euros y que si las comparamos con el año anterior crecen en un 11,9%. A partir de ahora será el turno de discusión de las enmiendas parciales para finalmente llegar hasta la aprobación definitiva de estas cuentas en un pleno que previsiblemente se va a celebrar antes de Navidad. Una jornada, la de hoy, donde también los grupos que apoyan al gobierno han rechazado a sacar adelante una comisión de investigación por el caso Mascarillas. Ni la del Grupo Popular queda rechazada. Ni la del Nacionalista queda rechazada la enmienda. Ninguna de las dos enmiendas a la totalidad prosperó. Ambos grupos consideran que Canarias necesita una reforma fiscal más profunda, con la rebaja del IJIC, por ejemplo. Pero el gobierno cree que su propuesta solo beneficia rentas altas y grandes patrimonios. ¿Ustedes lo que quieren es que los turistas no paguen impuestos? Porque los canarios, en la cesta de la compra, en el combustible y en el gas, tienen IJIC cero señoría. Estamos en las mejores manos, dice usted. Y yo lo comparto, mire, le voy a dar la razón. ¿Sabe cuál es? Las manos de los canarios que han aguantado toda la presión que ustedes han ejercido sobre ello. Está la pobreza, está la inflación, está la gente que no llega a final de mes. Y para eso, lo que nosotros le estamos diciendo es que el gobierno puede mejorar el presupuesto. En la votación hubo dos abstenciones. El grupo mixto también defiende la rebaja del IJIC. Usted nos ha vendido una rebaja fiscal que es una estafa de 100 millones de euros cuando van a recaudar 500 millones más. La política monetaria no es suficiente solicitando mayor implicación a la fiscalidad. Por su parte, los grupos que sustentan al gobierno blindaron su apoyo a estas cuentas. Los ciudadanos, en vez de escuchar las enmiendas a la totalidad que se han presentado por parte de los grupos, nos enmendarían a unos pocos. Y les duele, porque se les acabó la coartada para imponernos sus políticas restrictivas. Entre aquellos, lo que preconicen algunos y lo que defiende este gobierno, nosotros nos vamos a quedar con el presupuesto de este gobierno. Estos son los presupuestos que introducen la mayor bajada fiscal de la historia de esta comunidad en materia de IRPF. El pleno transcurrió con algunos chascarrillos. El vicepresidente que está ocupado con el móvil para que de esta manera vea cuáles son las medidas que nos vamos a hacer. Y ahora los presupuestos prosiguen su trámite parlamentario con la discusión de las enmiendas parciales. La Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que expulsó a Nueva Canarias del registro de partidos políticos. El juzgado da la razón a los nacionalistas. Argumenta que esa nulidad se llevó a cabo sin asegurarse que las notificaciones llegaran a la organización para que pudiera aclarar si sus estatutos se habían adaptado a la nueva ley de partidos políticos. Algo que aseguran podrán hacer ahora. Desde Nueva Canarias celebran la decisión y aseguran que se ha impuesto el sentido común. Gran discusión en el Congreso a cuenta de la ley del solo sí es sí. Una diputada de Vox ha atacado a la ministra de Igualdad. El presidente del gobierno ha mostrado en redes su apoyo a Irene Montero y dice que se ha cruzado una línea intolerable. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Muchos usuarios de la guagua consideran que van sobrecargadas. Temen que si en enero son gratis no haya vehículos suficientes para la cantidad de viajeros que habrá en las islas. Línea 108, intercambiador de la laguna, 2 y 10 de la tarde. Esos pasajeros que han visto se han quedado en tierra porque la guagua va llena. Son imágenes grabadas por una usuaria que denuncia, como otros tantos, que la situación es insostenible. La guagua pasa y deja a la gente ahí sin recoger, ¿por qué no cabe más gente dentro de la guagua? Si es verdad que veo a lo mejor que estamos en una guagua que caben sentadas y de pie 50 personas y veo 80. Que al fin y al cabo es un peligro, ¿no? Tanto para la empresa como para el usuario. Desde el Cabildo aseguran que la normativa se cumple. Lo que sí que tenemos es un número máximo de pasajeros sentados y de pie. En función de eso el conductor deja subir o no a pasajeros y lo que sí que siempre respeta es el número máximo de pasajeros permitidos en esa ficha técnica. Muchos usuarios temen que llegue enero y que el sistema colapse. Porque las escuelas son kilométricas y ahora porque está a la mitad de precios. El día de uno de enero cuando esté todo gratis, eso va a ser horroroso. La solución pasa por adquirir más vehículos. Las guaguas evidentemente no llegan de un día para otro, ¿no? Entonces estamos también incluso sacando contratos de alquiler. Como digo, para conseguir los vehículos necesarios están estimados en unas 60 guaguas aproximadamente. Las líneas que registra mayor cantidad de pasajeros son las de largo recorrido que van hacia el norte y el sur de la isla. Más de mil personas de 48 nacionalidades y de las 8 islas han participado en el programa de intervención Canarias Convive. Se pretende construir un plan canario de inmigración y convivencia cultural que sirva de base para regular las políticas públicas en los próximos años. Es importante plantear una convivencia pacífica. Y en eso están trabajando en crear un plan canario de inmigración y convivencia donde ellos, la ciudadanía, trazan las líneas desde su conocimiento colectivo para una sociedad cada vez más diversa. Una manera de también estar al tanto de la realidad que se vive y cómo podemos nosotros participar de esa realidad porque al final todos hacemos comunidad. Y cuando hablamos de racismo no tiene que ser racismo contra un migrante sino contra un autóctono que tiene otro origen. Estas son algunas de las mesas de trabajo en estos carteles, esos temas que preocupan. Atención humanitaria, sanidad, educación, vivienda. Si queremos un plan para el conjunto social tenemos que procurar que el conjunto social sea el protagonista de la elaboración de ese plan. Entonces desde el principio gobierno autónomo, Universidad Laguna decidieron, nos pidieron que fuera participado. Y en una de esas mesas está Bubba. Llegó a Canarias hace 17 años en Patera. Ha crecido, se ha formado y ahora trabaja como electricista. Le gustaría que esos documentos reflejaran... Me gustaría que no haya ni discriminación, ni racismo, que haya una convivencia en paz y tranquilidad. Un proyecto de convivencia que no ha salido de una empresa sino de la sociedad, de mil personas, de 48 nacionalidades, de 327 entidades y de las ocho islas. Porque eso es Canarias, una convivencia intercultural. Este miércoles continuaba la búsqueda de las personas que iban a bordo de la patera que naufragó ayer cerca de las costas de Gran Canaria. El único superviviente ha dicho que con él viajaban otras nueve personas. Una embarcación de la Guardia Civil se ha continuado a partir de las 11 de la mañana con esa búsqueda. Él identifica que eran nueve acompañantes y vamos a ver si podemos, en la inmensidad del mar, poder localizarlos y rescatarlos. En cualquier caso, son sus declaraciones, las declaraciones del inmigrante y a ellas nos atendemos para seguir la búsqueda. Caritas denuncia que tras la pandemia las personas en situación de exclusión han aumentado alarmantemente en la isla de Tenerife. Hoy se han manifestado para pedir una solución a las administraciones. ¡El derecho! ¡El derecho! ¡El derecho es un derecho! Recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más de 3.000 personas carecen de una vivienda en Tenerife. Duermen en la calle, algunos de ellos como Monse. Se nos ayudan en momentos con cantidad de dinero, pero temporalmente eso se acaba y lo que nos dan tampoco es para acceder a una vivienda, ni siquiera para compartirla. Una situación que los ha llevado a protestar frente al Instituto Canario de la Vivienda. La pandemia de la COVID dejó a gran parte de estas personas sin trabajo, sin ingresos económicos y lo que supone no tener una dirección habitual. Un 33% de las personas nuevas que están en situación de calle tiene que ver con la situación COVID. Pues tenemos muchos problemas para que los ayuntamientos, a pesar de que la ley dice lo contrario, para que los ayuntamientos empadronen a las personas que están en situación de exclusión de residencia de extrema. Si tú no estás empadronado prácticamente no existe, no puedes acceder al sistema sanitario. Arropados por Caritas piden a las administraciones alquileres sociales a través de las viviendas vacías. La red feminista de Gran Canaria llama a movilizarse este viernes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Aseguran que hay derechos fundamentales en riesgo para mujeres y niñas y defienden que la lucha feminista es clave para alcanzar la igualdad y corresponde a toda la ciudadanía. La manifestación de las palmas de Gran Canaria saldrá a las 7 de la tarde desde el Parque Santelmo hasta la Plaza de Santa Ana. En nuestras propias instituciones se cuestionan los derechos que venimos conquistando y a poco que nos despistamos un poco parece que tenemos que tener cuidado, no sea que nos quiten alguno. Derechos, insisto, que son fundamentales para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. No vale un minuto de silencio, no vale un manifiesto, vale priorizar las políticas que luchan contra las violencias hacia las mujeres. El Parlamento Europeo ha declarado a Rusia como estado promotor del terrorismo. Los eurodiputados recuerdan los 34.000 crímenes de guerra del ejército ruso documentados por los ucranianos. Poco después la página web de la Eurocámara ha sufrido un ciberataque. La Eurocámara ha aprobado por una amplia mayoría una resolución que designa a Rusia como estado promotor del terrorismo por sus actos inhumanos y brutales sobre Ucrania y su ciudadanía, por los 34.000 crímenes de guerra del ejército ruso documentados por los ucranianos. La declaración no es vinculante porque el Parlamento Europeo no tiene un marco legal que ampare este tipo de bloqueo a Moscú, pero tiene una gran carga simbólica. Y más en un momento en el que el ejército del presidente ruso Vladimir Putin está cargando con fuerza contra las infraestructuras energéticas ucranianas en pleno invierno. Mientras los europarlamentarios votaban la simbólica resolución, el Kremlin ha vuelto a apuntar deliberadamente a las centrales eléctricas de Ucrania, donde ya hay apagones masivos y empieza a haber problemas serios de transporte. De hecho, ya se ha iniciado la evacuación de Gerson ante el riesgo de bombardeos y la falta de recursos para pasar el invierno. El sitio web de la Eurocámara ha sufrido un ciberataque de un grupo prorruso poco después de declarar a Moscú Estado promotor del terrorismo. Así lo ha indicado Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo, en su cuenta de Twitter, añadiendo al final del tuit y en ucraniano que su respuesta al ataque es gloria a Ucrania. Tener una mascota implica responsabilidades. La nueva ley de bienestar animal define todavía más esas obligaciones y las amplía. Está en tramitación, pero está previsto que entre en vigor antes de que acabe el año. La ley está teniendo una respuesta dispar, especialmente Patricia Santana. Buenas noches. En el caso de los perros, cuéntanos, ¿qué está pasando? Pues buenas noches, Pilar. Hablamos de perros sobre todo porque suponen el 88% de nuestras mascotas frente a un 10% de, por ejemplo, los gatos. Son un pequeño porcentaje de otro tipo de mascotas que son mucho menor en casa. De hecho, hay otra cuestión también que registra esta ley, que es que, por ejemplo, no se permite tener más de cuatro perros. Para mantenernos en casa, ¿qué hay que hacer? Pues los dueños van a tener que superar un examen, aunque no sea de una raza potencialmente peligrosa el animal. Tampoco se van a poder dejar solos más de 24 horas, aunque tengamos terrazas, azoteas o balcones. Y en el caso de pérdida hay que avisar con 48 horas de antelación para que no se considere un abandono. Vamos a intentar dar respuesta también a algunas de las cuestiones que puedan surgir en casa. ¿Qué tipo de prueba tengo que superar? Porque realmente al final va a ser un examen que será online. Se trata de ir discriminando a los que no lo son. Es decir, que si somos buenos dueños y responsables con ellos, no tendríamos por qué tener problemas. ¿Puedo vender a mis cachorros? Los dueños también son buenas familias. Sí, todo eso es cierto, pero no sabemos ni el destino donde van a acabar finalmente y, sobre todo, no tienen una esterilización obligatoria. Con lo cual, esos ocho cachorros se convierten en 100 en menos de un año. Entonces, esos 100 animales que vamos a evitar que estén en la calle son animales que vamos a evitar, en realidad, que estén abandonados. ¿Y qué pasa con los perros de casa? Cuando el legislador da tanta justificación, el cazador qué hace o las personas que entienden, pues que la actividad cinegética no está bajo las faldas de la ley de bienestar animal. Y entonces entiende que está sometida a la ley de caza, pero no es así. La actividad cinegética está bajo la ley de caza y los perros que trabajan en la actividad cinegética están bajo la ley de bienestar animal. La nueva ley implica, además, una reforma del Código Penal y, ojo, porque las sanciones van a variar. Cuando sean leves, van a ir de entre 500 y 10.000 euros. Cuando sean graves, de 10.000 a 50.000 euros. Y, ojo, porque cuando sean muy graves van a poder alcanzar los 200.000 euros. Son sanciones que se van a tipificar de otra manera y que se van a equiparar en todas las comunidades autónomas. Engloba, dentro del Estado español, todas las normas que hoy, de forma tan heterogénea, hay para los animales. Tantas como comunidades autónomas. Y según donde se aplique, según el ámbito territorial donde se aplique, tendrá, pues, una disposición u otra. Y esto crea mucha inseguridad jurídica y, sobre todo, muchas situaciones injustas. Bueno, hemos hablado de perros, pero hay que hablar también del catálogo de especies invasoras, que es anterior, además, a esta ley y ya estaba prohibido tenerlas. Ojo, lo que hace la ley es que obliga a que las tengamos identificadas para poder rastrearlas. Esas especies invasoras, ¿cuáles son, por ejemplo? Pues los ratones, los hámster, las cobayas o las cochinillas. También los conejos o las tortugas. Los periquitos, las cotorras, los agapornis, las aves originarias de otro país. También las arañas, también están viendo ahí los camaleones. Son especies que, a priori, parece que es raro que las tengamos en casa, pero hay muchas. No las van a poder adquirir a partir de la entrada en vigor de la ley, pero no se preocupen si ya las tienen porque hay solución. ¿Y qué hago si ya tengo una de las denominadas especies invasoras? La tortuguita verde, que sabemos la escripta. Esa tortuguita verde, si la tienes en casa, la llevas a registrar sin ningún problema y, una vez registrada, va para tu casa. Se trata de conocer, en algún momento, si hubiese alguna cepa de algo, dónde están estas personas con esas tortugas. Por un lado, tenemos la Fundación Neotrópico, que se hace cargo de ella de forma gratuita, sin preguntar. Y luego, de otra manera, con la ley Marco vamos a poder registrarlas otra vez. Así que, todos son beneficios. Bueno, pues, todos son beneficios, dice esta jurista. Tienen que saber que al año se abandonan unos 200.000 animales, Pilar. ¿Y esta ley se va a poder modificar o ya va a entrar en vigor a finales de año? Sí, se va a modificar. De hecho, está en tramitación y uno de los aspectos que se van a estudiar es, por ejemplo, los perros de casa. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Patricia. Gracias. Vamos con más asuntos y una mala noticia, porque el mar nos deja esta tarde una muerte trágica. Es una última hora. Un joven de 24 años ha fallecido ahogado en la playa de las Canteras, en las palmas de Gran Canaria. Y en Lanzarote hay un detenido por intentar robar la recaudación de una peluquería. Amenazó con un cuchillo al sobrino de la propietaria que se encontraba en el interior. Sara Duarte tiene los datos. Detenida la persona que supuestamente llevó a cabo un delito de robo con intimidación. Los hechos ocurrieron a finales de octubre, cuando la propietaria de esta peluquería se percató que le habían entrado a robar al ver a su sobrino en estado de shock con unas esposas de plástico. El supuesto autor le había amenazado con un cuchillo y seguía en el interior del local cuando al huir fue interceptado por la propietaria con la que llegó a forzajear y se saldó con su documentación. La Guardia Civil de San Bartolomé, en colaboración con la Policía Judicial de Costa Teguice, lograron identificar al supuesto autor, un varón de 18 años sin antecedentes policiales, que ya ha pasado a disposición judicial. Aumentan las estafas a través de WhatsApp. Los estafadores suelen enviar mensajes masivos haciéndose pasar por un conocido. A Ingrid le han estafado 4.000 euros. Ingrid vive en Maspaloma, en Gran Canaria, y hace unos días fue víctima de una estafa que le costó cerca de 4.000 euros. Todo empieza cuando recibe un mensaje de un número que no tenía agendado. Me entra un WhatsApp diciendo, hola mami, que mi teléfono se ha roto, este es el nuevo número. Digo, ¿te puedo llamar? No, no puedo llamar ahora porque tengo un problema. Le cuenta que necesita varios pagos urgentes. La madre, convencida de que es su hija, accede cuatro transferencias por valor de 4.000 euros. ¿Para qué quieres tanto dinero y para qué tantos pagos? Después te lo explico. Mañana te lo pago. Aprovechan un vínculo familiar, por lo que es necesario estar aún más vigilantes. Juegan con la parte emotiva de la familia. La familia es lo primero y nosotros queremos acudir como familiares y solucionar un problema hacia los nuestros lo más ágil posible. Por mucho que estamos entrenados a ser rápidos, deberíamos de parar en ese momento, contrastarlo de verdad con la persona. O establecer protocolos a la hora de pasarnos dinero. Pues oye, si es una cantidad más de esto, pues tenemos que tener alguna seña de que solo nosotros sepamos de que se trata de una emergencia. Quizás sería un buen consejo. Esencial, en caso de caer en una estafa de este tipo, denunciar lo antes posible. En Fuerteventura, la demarcación de costas ha retirado esta mañana las terrazas que tenían expediente sancionador abierto en la playa. Los hoteleros se quejan de que este cierre supone un varapalo económico para sus negocios. Así han quedado las terrazas de cinco establecimientos de esta playa del Huayquique, en Corralejo, mesas, sillas y sombrillas precintadas y retiradas por la demarcación de costas en unas terrazas que estaban a escasos metros de la orilla del mar. De momento, los hosteleros pedirán explicaciones. Vinieron en la hora de comer, cuando estaban los clientes sentados. Este era el momento en el que se procedía a la retirada del mobiliario. Los hosteleros no entienden por qué se ha realizado el cierre antes de que se efectúe la transferencia de costas a Canarias. Casi toda la comunidad que tiene competencia en costas, ellos la verdad tienen, digamos, sus teracitas. Los expedientes sancionadores estaban abiertos según costas desde hace siete meses por incumplimiento de la normativa. Le dimos la solicitud a costas para poner la terraza. Sin embargo, los hosteleros se quejan de que todavía hay establecimientos que ocupan la playa. Las recogidas son para algunos locales, no para todos. ¿Pero qué pasa? Aquí hay diez familias. Que la solución es que tendrían que cerrar. De momento, tampoco pueden recoger las mesas y sillas, por lo que los enseres dormirán a la interperie. Santa Cruz de Tenerife aumenta hasta 1,6 millones de euros los llamados presupuestos participativos para 2023-2024. En esta edición, los vecinos también podrán hacer propuestas culturales o de ocio y se abren dos líneas presupuestarias. En esta cuantía general vamos a tener 250.000 euros para acciones que en una línea ciudad, el estilo de murales, festivales, etcétera, y en una que vamos a denominar línea distrito con los vecinos y vecinas donde tendrán una capacidad para decidir en qué emplean ese presupuesto. Hugo tiene 16 años y sufrió una lesión medular al lanzarse al mar en el puertito de Guimar. Está ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria desde el mes de agosto. Su madre ha iniciado una campaña en redes sociales para recaudar fondos. Hola, soy Hugo y quería agradecer a todos por el apoyo que me estáis dando. Hugo se encuentra en el Hospital Insular de Gran Canaria. En julio se golpeó al tirarse desde el puertito de Guimar y sufrió una lesión medular después de tres operaciones. Logra respirar por sí solo, poquito a poco, y en octubre le quitan la traqueotomía. Y es en octubre cuando ya empiezan con una rehabilitación un poquito más intensa. Desde agosto, Jennifer se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria y vive en una casa de Cruz Roja mientras dura el proceso. Cuando acabe, dice, no tiene dónde volver. Por desgracia, el día 13 de julio yo tuve que dejar todo. Tuve que dejar mi alquiler porque yo vivía de alquiler. Tuve que dejar de trabajar. Me quedé sin ingreso. Solo recibe el ingreso mínimo vital. Por eso, junto a su hermana, intenta recaudar fondos. Vendiendo 50 plantas porque venían las navidades para intentar reunir para todo lo que le hiciera falta a Hugo. Y cuando estuviéramos en Tenerife, pues intentar tener un poquito más de una vida disna. Reclama que Hugo siga recibiendo una rehabilitación adecuada para lesiones medulares agudas cuando sea trasladado a Tenerife. El periodista Jesús Cintura presenta en Canarias su libro No quieren que lo sepa. Un ensayo político y social sobre la necesidad de un periodismo independiente. El periodismo juega un papel fundamental en el ámbito local, nacional e internacional. En un momento en el cual hay desigualdades que van en aumento, estamos en un periodo de guerra. Incluso el periodismo tiene que reivindicar también no ser recortado, no ser precarizado, no ser censurado o autocensurado. Este viernes el Banco de Alimentos llevará a cabo una gran recogida de comida no perecedera. Podremos colaborar en los casi 400 establecimientos repartidos por todo el archipiélago. De la necesidad surge una pregunta. ¿Qué es para ti el lujo? ¿Qué desencadena? Lujo es comer adecuadamente. Una gran acción. Llega la gran recogida y volvemos a recoger alimentos. Este viernes vuelve la gran recogida del Banco de Alimentos. En Canarias, 390 establecimientos contarán con puntos físicos de captación o donación online. Que donen en caja 5, 10, 15 euros, que después en la misma cadena se convierten en alimentos. 1.600 voluntarios prestarán sus manos para superar la cifra de 2021. 3.200.000 kilos de alimentos dirigidos a compensar... Una bajada de las donaciones. Por eso le pedimos al pueblo canario... Que en un escenario marcado por la inflación... Que sean... Especialmente... Muy generosos. Podrán hacerlo hasta el 27 de noviembre, adelantar las donaciones. Es lo que solicita la Casa de Galicia. En la segunda quincena de diciembre hay mucho más espíritu navideño, que es cuando traen los juguetes. Necesitaríamos que las donaciones sean desde ya, que no esperen al final. Así, familias como la de Isis... Tú me comentabas que tenías un niño de cuatro años, ¿verdad? Entonces... Pueden ver cubiertas sus necesidades. Porque, por ejemplo, ahora estamos en noviembre. La gente en diciembre ya cuando viene, a lo mejor ya no hay tanta cantidad. Adelantar las donaciones es tan importante como qué tipo de donación se realiza. Para la próxima campaña se necesitan juguetes para bebé y mayores de nueve años. Para esta Navidad se espera un incremento importante en solicitudes de ayuda. Y precisamente la Navidad ya ha llegado a las islas. ¡Uno, cero! Con esto que ven, uno de los primeros encendidos de luces navideñas. Desde esta misma tarde, las calles y fachadas del municipio de Tinefeño de Arona se han llenado de adornos de Navidad. Más de 1.700 luces que utilizan tecnología LED de bajo consumo. España volverá a tener astronautas en el espacio. La Agencia Espacial Europea ha presentado hoy a la nueva promoción, la primera desde 2009. Y entre los elegidos, el ingeniero leonés de 34 años, Pablo Álvarez, que será titular. Y la también leonesa y biotecnóloga de 33 años, Sara García, elegida entre los reservistas. El último y único astronauta español elegido fue Pedro Duque hace 30 años. Los seleccionados se someterán ahora a un duro entrenamiento para en el futuro participar en misiones clave como el regreso a la Luna o Marte. San Sebastián de la Gomera celebra la primera reunión de cara a la celebración de las fiestas lustrales con motivo de la bajada de la Virgen de Guadalupe en 2023. Colectivos culturales, deportivos, personas con diversidad funcional y mayores han mantenido el primer encuentro de trabajo con el Ayuntamiento capitalino para preparar las fiestas en honor a la patrona Gomera. La fecha más importante será el 9 de octubre, cuando la Virgen abandonará su ermita de Punta Llana en Romería Marítima para comenzar su bajada. Se cumple en 95 años del nacimiento del tenor gran canario Alfredo Krauss con motivo de este aniversario. Hoy se ha celebrado en el auditorio que lleva su nombre el tradicional homenaje al artista en el busto que se encuentra en el hall del recinto. Una ofrenda floral que este año coincida además con el 25 aniversario del auditorio. Este jueves se celebrará un concierto especial en su recuerdo. Hoy una doble alegría pensar en Alfredo que hacemos aquí desde la fundación, cada día entrando en el auditorio Alfredo Krauss, pero hoy especialmente. Él estaba muy orgulloso de sus orígenes y bueno, esto es una maravilla porque este auditorio y la estatua y todo lo que tiene que ver con Alfredo Krauss, pues ha recibido el apoyo de toda la ciudadanía. Mucho más que contar esta noche porque nos vamos a ir en directo a dos partidos importantes de voleibol en Tenerife y de baloncesto en Gran Canaria. Bueno, mucho que contarnos con los goles, con los directos, así que Dani, estamos contigo en tan solo unos minutos. Un adelanto de los deportes y también en cuanto al tiempo, como estaba previsto, hoy las nubes han sido las protagonistas en muchos puntos del archipiélago. Y, Victoria Pérez, buenas noches, mañana nos van a seguir acompañando. Sí, Pilar, nubosidad de tipo bajo que todavía nos podría dejar algo de lluvia débil en las zonas de medianías del norte, de las islas, por la mañana, sobre todo en La Palma. También crecerá abundante nubosidad de evolución en zonas de interior del Hierro, La Gomera, por el oeste de La Palma, en las medianías de la isla de Tenerife. El ambiente más soleado, por supuesto, en las zonas de costa, en Fuerteventura y en Lanzarote. Después lo vamos a ver con detalle, isla por isla, y en una hora menos vamos a recoger higos en la isla que menos se imaginan. Hasta ahora. Hoy nos vamos a despedir con una exposición homenaje a José Luis Lorenzo Barreto, que demuestra su vocación por mantener esas tradiciones culturales. Tijarafe desarrolla la Semana Cultural, que lleva su nombre. La exposición se podrá ver en el ayuntamiento hasta el 2 de diciembre. Con esta muestra nos despedimos, les dejamos ya con los deportes. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche. La exposición se podrá ver en el ayuntamiento hasta el 2 de diciembre.